Lo más importante de los duelos es intentar defender bien, mantener la concentración y evitar el gol. Si después encima puedes robar y montar el contraataque para finalizar y terminar en gol, mucho mejor. Pero la prioridad sobre todo es defensa, hacerlo bien e intentar cortar la jugada. ¿En qué momento se decide? ¿Si salir hacia la izquierda o hacia la derecha? Bueno, yo creo que eso va en función de los movimientos que te haga el rival. Al final vas haciendo amargo, sabes si consigues desequilibrarlo un poco y en el momento que lo vences a un lado intentas salir por el otro. Normalmente buscas tu lado natural, el derecho en mi caso, pero yo también al jugar por la izquierda muchos años, también tengo esa facilidad por la parte izquierda. En ese sentido a veces la bicicleta me sabe más natural al lado izquierdo que a la derecha. Como defensa lo más importante yo creo que es mantener la concentración y focalizar al rival y evadirte un poco y olvidarte de los amagos. Mirar el balón, que el balón no engaña y a partir de ahí intentar hacerlo de la mejor manera posible. Chau.